Guaita, no se pudo mantener la ventaja hasta el final, ¿no? Sí, esto ante todo es buenas tardes. Estábamos a punto ya de los pocos minutos. Estábamos ganando y ya no se pudo mantener. El árbitro también estaba visto ahí que nos estaba metiendo amarilla. Cualquier falta nos estaba acondicionando. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. ¿En qué equipos has estado? He estado mayormente jugado en Juliaca. Y pues ahí está en Linsignano, Cerro Colorado y en otros equipos más. Claro, es un buen equipo que se ha conformado, ¿no? Este de Unión con la Tensia, a pesar de que los resultados no se le están dando, ¿no? Sí, hemos hecho un bonito grupo. Estamos dando en cada partido la pelea y pues estamos ahí. Claro, lo bueno es que tienen en casa la posibilidad de sumar y de seguir avanzando, ¿no? Sí, en casa nosotros nos hacemos más fuerte y el grupo está mentalizado que en casa se tiene que hacer respetar. Claro, el anterior partido también se los empatan. ¿Qué pasa, Guaita? Falta un poquito, creo, para cerrar los partidos, ¿no? Sí, nos falta un poco más de calma. En los últimos minutos, en allá también Lampa, nos empatan ganando. Ajá. Y pues es parte del fútbol. Claro, es bueno que la población venga a apoyarlos de esta manera, como lo han hecho los hinchas, ¿no? Del equipo. Sí, la hinchada viene, nos acompaña donde vamos, eso es lo bueno y estamos agradecidos. Claro, fuiste uno de los mejores dentro del terreno de juego, pero lamentablemente te terminan expulsando. Sí, por una falta simple y el árbitro también estaba que me acondicionaba, ya en los pocos minutos. Sí, el gol también hubo un error en salida del arquero, ¿no? Sí, el arquero es joven y su veinte y tiene que pagar todavía, pero de eso se aprende. Claro. Hay esperanzas, obviamente, es que están intactas de avanzar, ¿no? Cada vez se pone más bonito el campeonato, ¿no? Sí, el grupo está pegadito y pues en casa tenemos para sumar y pues a los equipos tenemos que darle pelea. Claro, dedicado aquí en este punto importante que se llama Andiácora. Dedicado al público de Huancané, dedicado a mi familia, que cada partida siempre saco ahí la cara. Y pues dedicado para mi mamá y mi familia. La mejor de las suertes, ¿ah? Gracias.